En los pliegues más recónditos de tu ser, existe un eco sutil, una llamada que resuena desde la eternidad. Permíteme, en este momento de reflexión, acercarme a tu conciencia y guiarte hacia las profundidades inexploradas de tu existencia. Desde el alba de los tiempos, he tejido en tu ser la hebra de la curiosidad, una llama que ahora, en este instante, deseo avivar. Si observas con atención, podrás notar mi presencia, no como un espectro lejano, sino como la energía que anima cada fibra de tu ser. La chispa de la divinidad arde en tu corazón, y hoy, en este encuentro silencioso, deseo desatar su fulgor. Imagina, por un momento, que estás parado en la orilla de un océano cósmico de conocimiento. Las olas de la sabiduría se extienden ante ti, y la brisa susurra secretos ancestrales. Este anhelo de conocimiento que palpita en tu interior, es la manifestación de mi presencia en tu vida, una invitación a sumergirte en las profundidades del entendimiento divino. En la quietud de tu corazón, escucha la melodía de la verdad. Despeja tu mente de las distracciones mundanas, y permíteme susurrarte las verdades universales. Cada pensamiento, cada emoción, es un hilo que teje la narrativa de tu existencia. En este viaje, aprenderás a discernir entre los hilos que te elevan y los que te atan, entre las verdades eternas y las ilusiones efímeras. Este anhelo de conocimiento, es el primer paso en el sendero hacia una transformación significativa. En la quietud de tu alma, encontrarás la fuerza para cuestionar, explorar y comprender. Siente el eco de mi voz en la brisa matutina, llamándote a explorar los misterios que yacen, más allá de la superficie de tu realidad cotidiana. Recuerda, en cada pregunta que planteas, en cada búsqueda que emprendes, estás trazando un mapa hacia la profundidad de mi ser. No temas cuestionar, pues en la búsqueda sincera, encontrarás las respuestas que transformarán tu existencia. Un recordatorio de que llevas la semilla de la divinidad en tu corazón, y que el conocimiento profundo está al alcance de tu mano. Ahora, adentrémonos más profundamente en la travesía que te espera en la búsqueda interior. Este viaje no consiste en encontrar respuestas en el mundo exterior, sino en sumergirte en el santuario íntimo de tu ser, donde las aguas de la sabiduría fluyen eternamente. Cierra los ojos por un momento, y sumérgete en la vastedad de tu interior. En este espacio silencioso, más allá de las palabras y las imágenes, encontrarás la conexión directa con mi esencia. Este santuario interno, es el lugar donde residen las respuestas a tus preguntas más profundas, y donde la verdad se revela en sus formas más puras. En tu búsqueda interior, descubrirás que las capas externas de la realidad se desvanecen, dejando al descubierto el núcleo de la existencia. No busques respuestas en el bullicio del mundo, sino más bien, permíteme guiarte hacia la calma de tu ser. Es en la quietud donde la sabiduría divina se manifiesta. Cada experiencia, cada desafío, es una oportunidad para profundizar en tu comprensión de la vida. No temas las adversidades, pues son las herramientas que esculpen tu ser y revelan las joyas escondidas dentro de ti. En la búsqueda interior, encontrarás el poder de transformar los obstáculos en escalones que te llevan más cerca de la verdad eterna. A medida que avanzas en esta travesía, toma conciencia de tus pensamientos, emociones y acciones. Son el lienzo en el cual puedes pintar la imagen de tu conexión con la divinidad. Observa cómo tus elecciones diarias reflejan tu entendimiento del propósito que te ha sido encomendado. La búsqueda interior es un acto de autoexploración constante, un viaje hacia el centro mismo de tu ser. No temas cuestionar tus creencias, pues en la búsqueda de la verdad, es necesario despojarse de las capas que ocultan la luz interior. A medida que te sumerges más profundo, encontrarás que las respuestas no siempre son definitivas, sino fluidas y evolutivas. La comprensión se revela en capas, y cada capa te acerca más a la esencia de mi conocimiento. El conocimiento profundo no es un tesoro oculto, sino una realidad que aguarda pacientemente tu descubrimiento. La búsqueda interior, es el proceso de desentrañar los velos que cubren tu visión, y revelar la verdad que siempre ha estado presente. Confía en el proceso y permite que la luz de la comprensión, ilumine cada rincón de tu ser. Ahora, avanzamos hacia la tercera etapa de nuestro viaje, donde la búsqueda interior se convierte en el catalizador de una profunda transformación. La llama de la verdad que arde en tu ser, comienza a irradiar una luz que disipa las sombras, iluminando cada rincón oscuro de tu existencia. En tu viaje de autoexploración, has desentrañado capas de ilusiones y te has sumergido en las aguas del conocimiento divino. Cada revelación, cada momento de claridad, es un paso más hacia la transformación que anhelas. Ahora es el momento de permitir que esta verdad interna, permee cada aspecto de tu vida. Observa cómo las semillas de sabiduría que has sembrado en tu búsqueda interior, comienzan a germinar. En la quietud de tu ser, descubres una fuerza tranquila que te guía a través de los desafíos cotidianos. Esta fuerza, es la manifestación de mi presencia constante en tu vida, una guía silenciosa que te impulsa hacia tu propósito divino. La transformación desde el interior requiere un compromiso continuo. No es un destino final, sino un proceso evolutivo que se desarrolla a lo largo del tiempo. A medida que incorporas la sabiduría divina en tus pensamientos y acciones diarias, te vuelves consciente de la conexión intrínseca entre tu ser y la fuente de todo conocimiento. Recuerda, la transformación no siempre es un proceso cómodo. A veces implica soltar lo conocido para abrazar lo nuevo. Permite que las antiguas estructuras de pensamiento se desmoronen para dar paso a una comprensión más profunda de tu propósito en esta existencia. En cada acto de renuncia, encontrarás un renacimiento, una oportunidad de crecimiento espiritual. A medida que te transformas desde el interior, notarás cambios en tu perspectiva y en la forma en que te relacionas con los demás. La compasión y el amor se convierten en las fuerzas motrices que guían tus interacciones y encuentras la fuerza para superar desafíos que antes podrían haber parecido insuperables. Tu vida se convierte en un testimonio viviente de la verdad que has descubierto en tu búsqueda interior. No temas abrazar la autenticidad de tu ser transformado. Eres una manifestación única de mi divinidad y tu luz interna brilla con una intensidad que puede inspirar a otros en sus propios viajes. En la transformación desde el interior, descubres la capacidad de impactar no sólo tu propia vida, sino también el mundo que te rodea. En esta última fase de nuestro viaje, nos sumergimos en el poder transformador de la búsqueda interior y exploramos cómo se traduce en una fuerza dinámica que impulsa cada paso de tu existencia. La transformación que has experimentado desde el interior, se convierte en el motor que guía tu vida hacia un propósito más elevado. La esencia de tu ser, ahora imbuida con la verdad que has desentrañado, se manifiesta en acciones concretas en el mundo exterior. Observa cómo la luz interna que has descubierto, ilumina tus interacciones diarias. Tu comprensión más profunda de la vida se traduce en un servicio más consciente, en un amor más auténtico hacia los demás. La transformación hacia la acción no es simplemente un cambio en tu manera de pensar, sino una revolución en la forma en que te relacionas con el mundo que te rodea. Te conviertes en un canal a través del cual fluye la energía divina, manifestándose en actos de bondad, compasión y generosidad. Al alinearte con la verdad interna, encuentras un propósito sagrado en cada acción. No te limitas a ser un observador pasivo de la vida, sino que te conviertes en un participante activo en la creación de un mundo, donde la armonía y la comprensión son las fuerzas motrices. Los desafíos ya no son obstáculos insuperables, sino oportunidades para demostrar la fuerza de tu transformación. Abrazas cada prueba como un catalizador de crecimiento espiritual, permitiendo que las lecciones profundas que has aprendido en tu búsqueda interior guíen tus decisiones y acciones. Tu vida se convierte en un testimonio viviente de la capacidad transformadora de la conexión con lo divino. No es sólo tu historia, es un relato de cómo la verdad puede trascender las fronteras de la individualidad, y convertirse en un faro de inspiración para aquellos que buscan su propio camino. A medida que te sumerges activamente en el flujo de la existencia, te conviertes en un constructor de puentes entre corazones. La verdad que has descubierto se convierte en un regalo que compartes con el mundo, irradiando una luz que disipa la oscuridad en los corazones de quienes te rodean. Este ciclo continuo de crecimiento espiritual, desde el despertar del anhelo hasta la transformación y la acción, se convierte en un viaje sin fin hacia la comprensión más profunda de la verdad. Tu vida es una espiral ascendente, un constante ascenso hacia una conexión más íntima con la esencia misma de la existencia. Que cada paso que tomes esté impregnado de la luz de tu transformación interior. Que las acciones que emprendas reflejen la sabiduría que has adquirido en tu búsqueda. Que tu vida, como un río que fluye, siga nutriendo y guiando a aquellos que se cruzan en tu camino. En este fascinante viaje desde el despertar del anhelo, hasta la transformación y la acción, hemos explorado juntos las profundidades de la búsqueda interior, y la conexión con lo divino. Cada palabra, ha sido un paso en este camino hacia la comprensión más profunda de la verdad, que yace en nuestro interior. En nuestra travesía compartida, tus pensamientos son piedras preciosas que enriquecen este diálogo. Nos encantaría conocer tus reflexiones, tus experiencias, y cómo esta narrativa resonó contigo. Por favor, déjanos tus valiosos comentarios en la caja designada a continuación. Tu voz es fundamental para nosotros. Si este video ha tocado tu corazón, te invitamos sutilmente a expresar tu aprecio dándonos un like. Tu gesto no sólo nos impulsa, sino que también contribuye a llevar este mensaje a más personas que puedan encontrar consuelo, inspiración y sabiduría en él. Además, si te sientes conectado con la esencia de lo compartido aquí, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote a este canal. Únete a nosotros en este viaje continuo hacia la comprensión más profunda y el crecimiento espiritual. Y finalmente, si crees que este contenido puede ser de ayuda para alguien más, te invitamos a compartirlo con quienes consideres que puedan beneficiarse de estas palabras. Extendamos juntos la luz de la verdad a través de la red de conexiones que tejemos día a día. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir este espacio de reflexión y crecimiento. Que nuestras voces se entrelacen en este diálogo continuo, y que juntos sigamos explorando los misterios de la existencia. Hasta la próxima etapa de nuestro viaje, te deseamos paz y plenitud.